Pero quizá, hoy se vamos a tener una ventana de un señor, mi compañero, María Gonzalo, y yo. Con la mano, con encima de los modelos, mi compañero... Bueno, yo voy a relajar por las cosas. Las cosas no se han volvido mucho. Bueno, ahora que ya volváis, que te lo hicimos a la milla. Bueno, pues, por la gente que me ha grabado y está perfecto. Para la gente que está al lado de encima del hombro, nos empezamos a mover de izquierda a derecha despacito. Mira así. Izquierda. Es el rupito perfecto, muy bien. Y ahora que ya lo ha visto, vamos a entonar la canción, que la conocéis seguro, escucha. Solo así. ¿Cómo dice? ¿Por qué? Canta y no llores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo dice? cantar y no llores porque cantando se alegran y el hito lindo los corazones esos son los pros cantando se alegran cantar y no llores porque cantando se alegran y el hito lindo los corazones de la sierra muera el hito lindo y el hito lindo un marco y el hito lindo de la sierra muera el hito lindo y el hito lindo nunca en los gritos de la sierra y el hito lindo y el hito lindo cantando se alegran ¡Pielito lindo, los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Oye, cantando se alegran! ¡Pielito lindo, los corazones! ¡Pielito lindo, los corazones! No se lo descanaré de mi cariño, que a mí me toca De ese lugar que vienes, que a mí está teniendo todo el mar No se lo descanaré de mi cariño, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Por qué cantando se lea, que hirto lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Por qué cantando se lea, que hirto lindo los corazones